Miren que carrera nos sacó el agua la lluvia, vamos Allá va los pobrecitos del rojo, puro sabor Bueno pues nuevamente la lluvia nos sorprendió aquí en la plaza libertad a todos Una nube, una nubecita ya va a pasar, ya va a pasar hasta luego Pero si nos sacó carrera Hasta el teléfono se me mojo, porque de preso Miren solo es un nube porque se acaba de calmar Pero de repente van a ir a otra y Pringota bien recién Miren solo es un barco Miren por acá en la cotilla Vaya señor contactaron algo sin saber Vaya aquí está la agua Ay gracias Van de regreso miren Y después mamá la corriente estaba otra vez Empecé a encargar Ya no traído lo que vio miren miren ya van de regreso todos ahí vamos de regreso ya todos se están incorporando nuevamente miren así está la nube se va a volver a incorporar el combo puro sabor y otra vez se empieza a fringar jamás salir corriendo otra vez no ando sonrida mi mamá me prestó una pero ella se quedó aquí en la lluvia y me dejó a mí sola y ahorita a ver qué me hizo otra vez ahí viene otra vez la lluvia no le digo ya viene otra vez vaya para esta lluvia el café con pan a ver si no lo saca a carrera otra vez no sé hasta qué punto nos va a dejar la lluvia porque ya está pregando bueno pues aquí ya el hilo se venga me ayudó miren aquí ya me cubrió aquí ya no va a sacar la lluvia un choro 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 Allá en los portales se han quedado personas que no quieren todavía mojarse porque están pringando todavía pero nosotros los hemos venido pero hay personas que se han quedado en los portales porque no voy a hacer que de repente se venga otra vez la lluvia. Se viene el agua otra vez, otra vez se viene el agua. Así el ambiente bajo la lluvia. Monpringuita la soportamos, si nos problemas el siguiente día vamos a amanecer tosivosos. Eso es lo que va a pasar es que no nos cuidamos la salud. ¿Quién es frío? Ah, ¿Quién es frío? El magnate con el bucebo ya está frío. ¿Quién te ha dejado la barba? Digo. ¿Tienes que ven? Voy a la vacuna ya. Ahí vienen allí vendiendo, no sé. Voy a la vacuna y lo estáis frente a los dos. y ver ¿Y por qué te Tow mobility? Por qué te voy a salir. Acáague la vacuna. Y bueno, hacerme Normally Minecatán, ¡Ahhh! Cuid backlash si me hiciesen, dejar con todo el intestines es cold. ¡Ver con todo el restaurante solido! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya nos estamos mojando! En pocas palabras ya nos estamos mojando. ¡Suscríbete al canal! 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 10 horas he subido hoy Miren la lluvia Miren la Rosita La lluvia la fuerza alegre Miren la rosita anda en la pérdida Usted vino fuerte Miren la lluvia van a tocarme El agua se esta viniendo recién Puro sabor va a tocar para que la Rosita baile Porque anda alegre la Rosita La lluvia la puso a la Rosita Y es la novia de Sergio Basil No vayan a estar contando Eso si no me gusta Miren la Eso si no me gusta La cerveza La cerveza Gracias por ver el video.